Para la doctora Rebeca Costa Concepción, directora de la Clínica Estomatológica de Pejucal, cada jornada dedicada a su desarrollo profesional es una fiesta innombrable. Toda una vida la estomatología siempre me llamó la atención. Es una carrera muy bonita, de mucha sensibilidad humana, la atención al individuo, a la familia, lograr una sonrisa sana, siempre eso me motivó desde que era estudiante de PREC y siempre quise estudiar la estomatología. De sus más de cuatro décadas dedicadas a la estomatología, gran parte de ellas las consagró a dirigir a un equipo de profesionales y a formar a nuevas generaciones de estomatólogos. Para mí la estomatología es lo máximo, lo más verdadero, lo más puro que pude hacer en esta vida. Y eso es lo que ha inculcado a varias generaciones a través del trabajo, del logro, del trabajo con el hombre. Lo bonito que es, que es una especialidad que usted ve el fruto, donde quiera que va. No hay satisfacción mayor que usted va caminando por una calle y hasta un niño le dice, ay, va mi doctora, ay, va mi estomatóloga. Esta mujer de extrema sensibilidad y humanismo sobresale entre los especialistas de la provincia. Por ello fue reconocida por la obra de toda la vida y el esteto de oro. Realmente estoy muy motivada, pero este logro no es mío solo. Este logro también se ve a mi colectivo de trabajadores porque sin un equipo no hay directivo. Y realmente el trabajo en estos tantos años ha sido a mi colectivo, a mi esfuerzo también, pero realmente a todos ellos. Y a mi pueblo que nos ha sabido respetar. Hemos tenido experiencia con nuestro pueblo de Bejucar con respecto a la estomatología. La doctora Rebeca Costa Concepción es de esas cubanas imprescindibles porque, como dijo el apóstol de Cuba, dice ese mujer y se adivinan ternuras, anegaciones, divinas locuras y promesas. En directo, Maidelín Ramón.